Y mientras tanto, en Pánuco, en Pánuco con nuestro compañero Uciel Santiago, pues allá están haciendo un exhorto a que los jóvenes acudan a tramitar su cartilla, su cartilla militar. Insisten en los jóvenes de la clase 2003 para que acudan con tiempo a tramitar la precartilla del Servicio Nacional Militar al estar por terminarse los formatos enviados a este municipio por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sofía Castellanos Alvarado, encargada de la mesa de reclutamiento externo, que de 380 documentos que fueron enviados para entregarse a los jóvenes nacidos en el 2003, pues todavía nada más le quedan 50 formatos, por lo que hace la invitación para que vayan a tramitar este documento y se eviten a la mera hora de estar corriendo. ¡Gracias!